2 de noviembre de 2021 nos encontramos en el municipio de Aruca. Ahora mismo son las 9 de la mañana. Estamos aquí de paseo, vamos a caminar, vamos a ver deporte. Y con cara a qué es lo que hacemos, la jama de casa, las personas que ya estamos prácticamente jubiladas, después del COVID cómo se siente la gente con ganas de salir, de hacer un deporte, de tener una motivación, ¿por qué? De salir de la casa, que hace falta también salir de la casa. Además es un tiempo que nos ayuda maravilloso y vamos a ver qué nos dice la gente de a pie. Así que si nos sigue, vamos. Bueno y aquí nos encontramos con unas amigas de paseo, porque hacer deporte nos viene bien. Después del COVID, ¿cómo lo llevamos? Pues mejor, bastante mejor y con mucha precaución, como siempre. Como siempre. O sea, ¿a qué nos hacía falta ya salir de la casa? Sí, ya salíamos, pero salíamos con bastante miedo, pero ahora estamos un poquito, yo por lo menos lo tengo más relajado, pero siempre con precaución. Con precaución. ¿Y qué necesitamos, por ejemplo, ahora con esto de ya que podemos salir, la cuestión de las actividades que se hacen aquí, sobre todo en este lindo municipio? Hombre, primero que nada, para que haya un poquito más de libertad, que la gente se vacune ante todo. Y después intentar ya llevar una vida normal, siempre y cuando estemos ya vacunados. No estemos vacunados. Sobre todo eso, es lo más importante, ¿verdad? Hola, buenos días. Hola, tía, buenos días. Ya se tenían deseos de salir a la calle con un poco más de tranquilidad. Yo estoy vacunada, mi familia también. Hay muchísima gente que no lo comparte, yo respeto las opiniones siempre, pero yo pienso que cuando es un bien común, pues hay que apechugar un poquito con las creencias y pensar que lo estamos haciendo por todos, no por uno solo, sino por todos. Y con respecto a también la conciencia de las personas, a que no haga falta que te digan, estás en una cola, mantén la distancia. No, tú mismo manténla, no hace falta que te lo estén diciendo constantemente. O ponte la mascarilla cuando no puedas mantener la distancia de seguridad con otra persona. Son normas básicas que cada uno debemos seguir, pero sin que nos lo estén diciendo, sino por iniciativa propia. Pero así como en otras cosas, hay mucha falta de educación. La educación es muy importante. También cómo tenemos que tener educación cuando las mascarillas no las tenemos que usar, pues saber que tenemos las papeleras. La gente es poco aseada. Poco, ¿verdad? Poco y mucho. Y mucho. Porque deberíamos también tener conciencia con lo que es. Sí, tanto. Si desechamos una mascarilla, pues al contenedor, los guantes igualmente. Porque además de mascarillas y guantes, tirado en la calle y en los jardines, se ve de todo. De todo. De todo. De todo. Los desperdicios de lo que han comido, etcétera, etcétera. Una pena, ¿eh? Pero todo se resume en la misma palabra. Educación. Educación. Pues muchísimas gracias, chicas. Nos vemos dentro de poquito. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. En eso estamos. Aquí nos dice. No, a mí no me hace falta mucho más. A mucho. Mira, a ver. Enganchados al deporte. Qué bonito, ¿eh? Lo intentamos poco a poco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo no te pregunto tu nombre. Verónica. Verónica. ¿Y tú? Yaumara. Qué lindos nombres. Preciosa. Buenos días. Muchísimas gracias, chicas. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día. A pasear a los perritos también. Mira, ¿ves? Otro paseo de perritos. Muy bien. Eso también. Que los perritos también hay que pasear. Que son mejores que las personas. Sí. Porque nos vemos por ahí y nos parecemos salvajes. No nos son los dos. No nos son los perros. Se saludan los unos a los otros. Sin conocerse. Sí, sin conocerse. Entre más estoy con los animales, más me gusta estar con los animales que con las personas. Con las personas, verdad. Un ejemplo de los perros. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y continuamos aquí en este paseo que le llama muy conocido el colesterol. El paseo del colesterol porque nos viene bien para el azúcar, para el colesterol, para la circulación, pues para estar alegre también con el sol, con las personas que nos vemos y nos tropezamos, que también nos viene bien, como decía una señora que los perros saluda amablemente a todo el mundo porque se acerca. Buenos días, señora. Buenos días de paseo en la mañana. Muy bien, muy bien. Pues nada, continuamos y vamos a ver. Ya llevan muchas personas también que van caminando, que son parejas, pues no llevan. Me han puesto las mascarillas y ya hace también, pues también respiran un poco mejor, ¿no? Que también hace falta, pues eso, que se camina más tranquilo también porque hay personas que padecen de asma, en fin, y de claustrofobia y de cositas de esas y eso parece que no y agobia un poquito. Pues nada, vamos a continuar. Gracias. 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 Señorita, señorita o señora Lore, muy guapa, por cierto. Muchas gracias. Y nos hemos encontrado por casualidad, sí, sí, por casualidad. Nada, les he invitado a que pasen al Centro de Mayores, que como ven está totalmente reformado y se inaugura el día 9, si Dios quiere. Ya empiezan los usuarios a venir a darle vida a este centro que lo necesitan. Muchísimo lo necesitan ellos y el centro necesita que se llene de vida, de sonrisa, de baile, a ver si para el próximo año ya se puede empezar a bailar. Las actividades ya las estamos haciendo desde el año pasado. Que hay muchísimas, por cierto. Muchas actividades, la semana pasada fuimos a los poemas del mar y yo creo que ya para el próximo año también los viajes, es decir que ya yo creo que poquito a poco se vuelve a la normalidad. Pues me da una alegría porque donde ustedes me ven aquí, 66 años, soy socia de este centro, me encanta y es lo más, la alegría inmensa que me ha dado. Bueno, pues entonces aquí los espero a ustedes y a todos los que nos escuchen que quieran pasarse por el centro. Qué alegría, qué alegría, gente ya de todos los municipios, acercarse aquí al centro el día 9 y ya pronto, prontísimo. Sí, el día 9 vendrá el alcalde y lo acompañaré yo y mis compañeras y ya, esto es una realidad. ¿Y a qué hora? A las 11 y media llega el alcalde. Uy, a las 11 y media estaremos aquí, sí, todos estaremos. Bueno, pues los espero. Encantada. Gracias, hasta luego, buenos días. Buenos días. Por la quebradita de nuestra casa cerca pasaba y con su ruido su dulce llanto nos arrullaba, que desde que te ausentaste se ha dado cuenta que tú no estabas y se vuelto amargo como mi canto su manantial. El campo está triste, está triste, el campo está triste, el cielo y los pajaritos que allí volaban también se fueron. Cada vez más solo sigo aumentando mi desconsuelo. Vuelve cariñito, vuelve cariñito, que necesito contigo estar. Ay, qué bonito sería todito si tú volvieras. Cada arbolito del caminito tendría una flor. Contigo regresaría al campo la primavera y te daría cariño todo mi amor. Por la quebradita de nuestra casa cerca pasaba y con su ruido su dulce llanto nos arrullaba, que desde que te ausentaste se ha dado cuenta que tú no estabas y se vuelto amargo como mi canto su manantial. Bueno, y seguimos aquí en el municipio de Aruca. Hemos salido del centro de vía. La verdad que es una maravilla como está. ¿Sabe que le voy a contar un chismorreo? A que ustedes no saben una cosa. Que ya pronto van a abrir el centro de vía. Ah, sí. ¿Se va a inaugurar pronto? Sí, sí, lo dijeron que sí iba a abrir. ¿Por qué está interesado? Yo no, yo no voy nunca a esos sitios. A esos no voy yo. ¿No le gusta? No me gusta. ¿No le gusta el baile ni nada? No, 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 a mí no me gusta el baile ni nada. Ni los juegos, ni las salidas, ni las excursiones. ¿Y qué actividad hace entonces? Yo de mi casa Aruca y mi casa Aruca. Ay, qué casero es. Ay, y usted también hace lo mismo también. Todo igualito. ¿Igualito también? Mientras que yo pueda. ¿De la casa Aruca? No, y salgo con mi motita y voy para Garda, voy para la palma. ¿Ah, que le gusta el motero? Sí, sí, sí. Ah, ya lo veo con su casco y todo. Ah, no, claro que sí, ¿por qué no? ¿Está contento de que se abra el centro de día? Hombre, sí, aquí hay tanta gente que... Lo necesita. Que están desesperados que cuando abre, que cuando no abre y... Se le nota angustia a ellos también por ganas de hacer esa actividad, de salida, de bailar, de encontrar amigos, amigas y de en fin. Claro que luego son bailes por ahí, cuando salen de fiesta por ahí... ¿De excursión? Sí, exactamente, de excursión. Qué bueno. Pues malero, pues ese es el chismo que quería yo contarle, pero ya usted está más enterado que yo. Pero bueno... Claro, aquí siempre se pone cuatro o cinco de ellos. Y se reúnen aquí. Y empezamos a conversar un poquito y cada cual de allá sale para donde quiera. Para donde quiera. Hacía falta salir también de las casas un poco. Con esto del COVID nos ha dejado un poquito paralizados. Sí, sí, estamos arduos, flojitos, no tienes libre ir por donde tú quieres, siempre está con la mascarilla. La mascarilla. Y te asfixias con esto. Te asfixias, te asfixias. Alguna vez tengo que coger más bajando y para abajo. Sí, sí, para respirar un poco. Claro, porque el calor mismo, después de un tiempo de esto, el sol y... El siroco, sí. Y estás, vamos, que estás peor. Vale. Pues muchísimas gracias, caballeros. Ya sé que están ustedes informados de todo. Sé que usted es de su casa, el motero, pero bueno, yo le digo que vayan diciéndoselo y quimorreando todo esto a los otros amigos. El día 9 se inaugura, ya está precioso. Yo ya lo he visto todo, todo, todo. Yo no sé que sí que han puesto pisos nuevos. Muy bonito, muy bonito. Ya lo habrá, es una sorpresa, una sorpresa. Se van a llevar una sorpresa, la verdad que sí. Pues nada, vamos a continuar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Ay, ¿de compra? No, a trabajar. A trabajar corriendo, ¿no? Sí. Qué maravilla el día de hoy, aquí en este municipio de Aruca, ¿eh? Sí, está bonito, sí. Tú sabes una cosa, que van a abrir ya el Centro de Mayores, ya no es, se inaugura. Pues bien, me parece muy bien. Está lindo. Estupendo. Sí, está fresco. Yo creo que ya están deseosos nuestros mayores. Sí, entiendo que sí, que lo han pasado bastante mal y la verdad es que sí, ellos disfrutan mucho ahí. Sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias. De nada. Hasta luego, buen día. Buen día. Hola, caballero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya se enteró? ¿Qué va? ¿Ya se enteró? ¿Se enteró ya? No se ha enterado. Bueno, pues yo voy a continuar porque esto está interesante. La verdad que es un día precioso hoy, día 2 de noviembre, ya tenemos las navidades ahí en puerta. Oye, que ya tenemos las luces, tenemos todo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, bueno, vamos a continuar paseando. La gente te compra, la gente ya pues se le ve con otra actitud y eso es lo más importante. Actitud ante todo. Continuamos. Bueno, y aquí tenemos unas amigas paseando que ya vienen de la oculista, me dicen, ¿no? Sí, pero bueno, con ánimo porque ya veo que viene bien acompañada de una amiga. Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Ustedes se enteraron que ya prontito tenemos el centro de vía ya abierto. ¿El centro de mayores? Sí, sí, sí. La inauguración ya prontito, ¿no? Sí. Están contentas, ¿no? Hombre, y tantos. Y tantos. Tantísimas personas, ¿verdad? Sí, para las personas mayores tengan un sitio donde por lo menos se entretenece. Y lo pasan bastante bien. Sí, se pasa muy bien. La verdad, ¿cuántas cosas importantes tenemos en este lindo municipio, eh? Cercanía de restauración. De todo, sí. De todo. No hace falta ir a... A muchos sitios. A la fama. Salir mucho de la taruca. O sea, no hace falta ir a los grandes centros comerciales, que es agobiante mucho de la vez. Sí, a mí me gusta comprar aquí. ¿Le gusta comprar aquí? Sí. Las tiendas todas, tiene de todo. Sí, de todo y son bastante amables. Muy amables. Muy amables, sí. Y la verdad que bien. Bien, bien. Contenta, contenta. Y luego, también es un sitio donde se ve que las personas que no tienen movilidad, pues tienen un acceso maravilloso, que es para moverse, ¿eh? Es así. Con sus cochitos eléctricos y con todo. A mí las Palmas me agobian. ¿Las Palmas me agobian? A mí las Palmas me agobian, sí. Y esa es la verdad, me encanta estar aquí. Este es un municipio, además, que cada día se está limpiando más todo lo que es la... Que yo pienso que el ciudadano de a pie tenemos que tener presente las mascarillas, los guantes, el envase de la botella cuando hacemos deporte. Tenemos que ubicarlos en las papeleras. A que no sea... Sí, tenemos que ser nosotros mismos... Más conscientes. Más conscientes de que la ciudad tiene que estar limpia, pero que nosotros tenemos que aportar a que sea... Mucho más limpio, utilizando más las papeleras, ¿verdad? Sí. Por supuesto que sí. Pues me alegro, ya la veo con ese ánimo, muy guapa, muy elegante y que nada, que ya verá que ya pronto pues lo veremos ahí bailando y disfrutando de los viajes. Y pasándolo bien, ¿qué es lo que nos vamos a llevar esto nada más? Sí, pues muchas gracias. Pues nada. Venga, buenos días. Adiós. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí nos encontramos con don Alejandro Jubilado. ¿Y era usted policía? Policía local de Las Palmas, de Gran Canaria. Sí, sí. Durante casi 50 años, sirviendo a la ciudad. Muy bien. ¿Esta ciudad también cómo se cuida? ¿La cuidamos mucho, esta ciudad de Aruca? Mi opinión es que sí, yo conozco hasta al alcalde y a la madre también, es muy gran amiga de mi mujer. Ajá, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, ¿y hemos salido de, estamos saliendo poquito a poco del COVID? ¿Cómo lo...? Yo, sinceramente, después de que yo me vacuné, ya salgo con más tranquilidad, con más normalidad, voy a la playa, nado, para acá, para allá. Y la verdad es que sí, ya no es como antes. Antes me arrimaba la gente y tenía miedo hasta de que se me pegara. Ya hoy, gracias a Dios, no ha superado. Usted bien sabe que dentro de poquito tenemos también aquí abierto ya el Centro de Mayores. Se inaugura el día 9. Lo sé. Sí, sí. Ya yo estoy en el Centro de Mayores ya. Ya usted está y sale... Yo y mi mujer. Van a bailar y todo. Yo eso sí, verdad, que no me gusta. No, no. Mi mujer sí le gusta bailar. Sí, sí. Y no está por aquí, pero estará por ahí en la cafetería ahora. ¿Qué me gustaría? ¿Qué me gustaría que ella la hubiera cantando? Canta muy bien. ¡Buah! Salió en la autonómica. Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda y aunque me digan cobarde a mí no me importa nada. El Día del Pino, ella cumple 67 años, cumplió 67 años el Día del Pino. Usted la ha ido cantando, todo el mundo la viene autonómica. O sea, es una maravilla. Una maravilla. Yo creo que está para allí. Ya está para allí y a ver si tiene esa cerca y la vemos por aquí cerquita. Pues sí, mira, me gustaría que cantara, ¿eh? Yo te digo ahora, si nos acercamos allí un momento. Sí, sí, nos acercamos. De tal manera, vamos a comentar el tema. ¿Usted es nacido y criado aquí? Yo soy nacido y criado en el portillo de Bañadero. Ah, en el portillo. Sí, en la calle Pinta número 6, pero ya no vivo ahí ya. Ahí vive un sobrino mío que es policía local, también de Las Palmas. Se llama Jerónimo. Y me acabo de tropezar a la hermana que se llama Cefina. Me queda por vida nada más que mi hermana Marsella. Mi hermana ahora murió hace tres meses. Ayer fui al cementerio. Me dio pena porque no pude llegar con el coche hasta arriba, porque están haciendo obras allí. Y por lo visto se van a pegar tres meses. Para aparcar allí es un follón. Y ahí ya fui. Y fuimos a Cardones también. Pues nada, eso es lo que se quiere, que nuestros seres queridos sean siempre arropados. Mi mujer dice que mi ambición es solo el dinero. Yo le he dicho que en el dinero... No nos podemos movernos. No nos podemos movernos, para nada. Esta mascarilla me costó tres, diez euros. Si no tengo el dinero... No puede comprar. No puede comprar. Ella quiso desayunarse y ahora. Ella no trabaja, nunca ha trabajado, nunca ha cotizado la seguridad social. Perdón, ha trabajado como una negra, para mí y para mis hijos. Esa es la verdad. Por lo menos lo reconoce, que se trabaja mucho. Lo reconozco. Pero mire, estoy gestionando. Pero es que lo reconoce, que las mujeres que estamos dentro de la casa trabajamos muchísimo. Las mujeres trabajan hoy y la verdad que sí. Y no somos recompensadas. No son recompensadas. Y mi mujer no ha cotizado en un cláusico social, pero... Ella no quiere que lo diga. Tiene una discapacidad. Y no tiene... Y solicitamos la ley de la dependencia ya, hace tiempo. Hace tiempo. El 1 de diciembre, ya yo sé, la primera visita ya la recibimos del gobierno de Canadá. Con 67 años. O sea, una mujer. Lleva muchos años. Pues eso, por una enfermedad que tiene, una patología. Una patología que tiene. Pero yo la quiero... A la más... Hombre, si no la va a querer usted, ¿quién lo va a querer? Mi hijo, me ha de su lado. Yo tengo una hija que se llama Leti. Vive en Calde. Y viene a cenote comer. Mañana viene. Qué bueno que tiene unos hijos también que se preocupe por sus padres. Eso es importante. Bueno, unos hijos y otros no. Tenemos cinco hijos. Cinco, pero bueno. Tenemos uno que vive con nosotros ahí, que es una maravilla. Que vive en la parte baja y yo en la parte alta. Pero... Y sobre lo que vengo hoy, es el testamento. Pero es a la... A la noticia. Viene a ser el testamento. Ay, Dios mío. Porque quiere dejar las cosas bien. Antes de morir. Yo y mi mujer. Muy bien. Pues me parece muy bien. Pues nada. Sé que se ve que usted es un hombre de muchos valores, de muchos sentimientos. Son siete años que yo he jubilado y siempre para allá, para acá, a tosito, la llevo para distraer. Pues nada, disfruta. Y el otro día hice una obra de caridad muy grande. ¿Y qué hizo? Mire, hay una señora que se llama Alicia. María, que es muy amiga de mi mujer, que cada vez que va por allí, tiene 86 años. Y el hijo estaba, se llama Pache, jubilado también, prejubilado, porque tuvo un accidente. Y resulta que estaba sola, porque ya está el estado de viaje. Y le dije a Alicia, ¿tú quieres salir a algún sitio? Dice, vamos, vamos a salir. Pues eso es bastante la llevé. Hacía ya un año que no iba. Hasta la aldea. Y quedó contentísimo. Se quedó contentísimo. Yo quiero comprar una caravana. Se quiere comprar una caravana. Que se quiere comprar un jubilado. Porque tuvo un barco y lo vendía hace poco. Y al barco a mí no me... No, al barco nada. Pues se compra una caravana, se lleva a su mujer y estupendamente. Eso es lo que tenemos que hacer los jubilados. Muy bien, me alegro. Gracias. Que haga eso y que haga muchísimas cosas buenas. Muy amable. A veces también vamos a ir para que cante. Vale, hasta luego. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me ha dicho un pajarito que usted canta de la mía en maravilla. Me dice. Dice que canta. Vamos, vamos, que me tiene que cantar algo. Porque yo no me voy de aquí, de Aruca, sin que usted me cante algo. Sé que va a desayunar. Uy, qué rico lo que va a desayunar. Qué bueno. Ah, ¿quién me contó ese pajarito? Yo que soy una chismosa. Yo soy sencilla. ¿Sensi? 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 ¿Quiere que te cante? Lo que quiera. Pero quítese la mascarilla que yo quiero que cante. A ver, lo que usted quiera. Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda. Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. Mi madrecita querida me dice que ya no come. Y antes de que sea muy tarde, voy a quitarme este vicio. Adiós, botella de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Y adiós, esos falsos quereres. Bien. Bravo, bravo. Un aplauso, un aplauso. Uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cuánto, cuánta alegría. Mire, ahora se va a desayunar. La verdad que tenemos un municipio maravilloso. El venir aquí a Aruca es ahora mismo a las 10 de la mañana. Mire usted qué ambiente, qué maravilla. La gente es maravillosa. La gente tiene ganas de salir. La gente ya está vacunada. Y alegría, alegría, que es lo que se quiere. Y nada, que este lindo matrimonio. Y desearle todo lo mejor. Y cuánta, nada. Y siga así de contenta y de alegre. Gracias. Que Dios la bendiga. Y a ti también. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo anda el servicio aquí en Aruca con el tema del COVID? La gente se mueve, tienen ganas de salir. La cosa ha mejorado bastante. Sí. Sí, sí. De que pasemos a la fase 2, después pasemos a la fase 1, se nota ya más... Sí. Más movimiento. Más movimiento, gracias a Dios. Y más turismo. Sí. Y más, y más, y más, y está más tranquilo ahora con llevar al COVID. Sí, 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 claro. Sí. Con la gente más tranquila, ya podemos ocupar todas las plazas. Y antes era más que, primero, pues, nada más que dos, después dejaron tres. Después de adelante no puede ir nadie. Y ahora se un poco para todas las plazas. Y se ha mejorado bastante. ¿Sabes una cosa? Que ahora ahí habrá mucho más movimiento. Ya el día 9 de noviembre se inaugura el Centro de Mayores aquí en Aruca. O sea, ya el año próximo ya empiezan los bailes y ahora... Ah, sí, precisamente anoche me preguntó una señora que sí viene renovado a los bailes. Y yo creo que no, porque siempre cuando pasa uno por la avenida El Vieron, oye uno la música allí. Y yo, no, todavía no, pero no creo que le falte mucho. Y me alegra un montón. Pues, si se lo pregunta, ya le dice que sí, que la inauguración el día 9 y que ya prontísimo, ya creo que ya con todo vacunado y que hace falta. Las personas mayores ya mucho de menos. Tienen derecho. Sí, sí, por supuesto, bastante que lo han trabajado. Lo han trabajado, ¿verdad? Lo han currado, con ahí no han dado nada, sí, es verdad. Y lo han pasado muy mal y es necesario también que haya este tipo de eventos. ¿Su nombre, caballero? Suso. Muy bien, Suso. Pues, nada, les deseo un buen día empezando la semana. Y que nada, que sigamos así con la vacuna y pa'lante y disfruta. Aquí te la pa'lante, aquí te la pa'lante. Y que nada, les deseo un buen día. 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 Claro que me veía los bailes. Me gustaba, la verdad que me gustaba. ¿Y cómo me reconoció? Por la voz. Por la voz. con todo lo que tenemos aquí en aruca con su matrimonio porque bonito está bonito ya se enteró que ya pronto tenemos abierto el centro el martes el centro de los mayores lo van a ir a durar si hay una feria del 5 al 7 de 5 a 7 así aquí en aruca de artesanía es que ya tenemos ya las vacunas ya las tenemos yo la semana pasando la otra me hicieron dos válvulas y que tú digas hay que mujer más alegre dios mío gracias gracias estaremos alguna vez que otras también adiós adiós a ver si está conseguiendo el club para bailar estamos muriendo en vida en vida verdad si vamos viendo una vida necesita uno bueno aquí estamos en la gran canaria bueno yo ahora no sé cuándo pero usted esté atenta la televisión gran canaria de ahí estamos la que veo yo la de la tierra la de la tierra la de la tierra auténtica vale hasta luego ya hasta luego gracias 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 bueno continuamos hoy tenemos aquí unos amigos ingleses que yo no sé si están viviendo precisamente aquí en este municipio viviendo yo vivo aquí en el rincón cuánto a 15 años muy 15 años y que le gusta mucho 66 y me gustó mucho sí en qué parte de inglaterra manchester bonito bonito canariona y auténtica canariana así está aquí no 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 aquí no ha nacido su padre inglés también nació en gales entonces su padre está aquí que es bien y qué tal el municipio que la aporta que no me encanta me encanta vivir aquí porque tiene todo todo si todo no hace falta llegar a ningún las palmas entre comerciales las tienditas estás de tu a tu acerca de todo pero no es muy grande tampoco y me gusta me gusta sí que bueno pues nada habrá que invitar muchos ingleses que se vengan acá y que disfruten del tiempo también tenemos un clima maravilloso sí 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 y con más con las mascarillas con todo lo que hemos vivido verdad se vive muy bien verdad que vivimos muy bien aquí en gran canaria muy bien muy bien pues encantado tu nombre georgia y louis uy qué nombre más bonito pues nada a seguir caminando no parece ni madre ni hija mira lo bien que está en cómo se mantiene yo tengo que hacer más más que me voy ahora a saber dónde me voy ahora sé deporte al polideportivo mira una cantidad de personas de todo tipo mayores jóvenes y tal y no hace bien yo sobre todo que tengo una patología ahí pero que no la aparento pero lo tengo sí 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 la tengo pero intento hacer un poquito pues nada encantado de saludarla buenos días buenos días adiós adiós qué bonito es madre hija es que bonito te das cuenta usted ya estamos en eso en la edad de ya pronto nos vamos a al deporte continuamos y Gracias por ver el video. 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 Invitamos a todos que vengan a Aruca, que lo tenemos todos. Esto es una ciudad maravillosa. Es maravillosa la palabra. Maravillosa la palabra es esa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, señor. En funciones, en senderos y demás, que han ido poco a poco, haciéndolo con las medidas sanitarias y esperemos que ahora a partir de diciembre se flexibilice un poco más, porque ya estamos más o menos, ahora venimos con la tercera dosis de la vacunación, con también la dosis de la gripe y eso nos ayudará a estar en la normalidad y poder disfrutar otra vez de las calles. De las calles y que tenemos ganas, es que ya es hora, porque se han puesto mucha gente triste, lamentablemente, y esto hace falta. Sí, tenemos que levantar el ánimo como sea, con optimismo y ya esto es una cuestión que tenemos que cuidarnos entre todos. La mascarilla es una parte que se nos va a quedar un tiempo y sobre todo el vacunarse, yo creo que nos va a ayudar a que podamos recorrer por los sitios y volvernos a encontrar en la isla de Gran Canaria. Esta ciudad de Aruca lo tiene todo, todo, paseo, deporte, restauración, lo tiene todo. Es que yo estoy súper contenta del paseo que me estoy dando y veo que la gente está muy contenta y el ciudadano, así que yo también le digo que nosotros, yo hablo también por mí, tenemos que cuidar más, no tirar las mascarillas en cualquier lugar para que se va mucho más bonito, que tenemos muchos turistas que vienen y que están aquí también viviendo. Aquí, ahí, ahora mismo acabo de entrevistar a una familia inglesa que lleva muchos años aquí, en fin, que lo tiene todo. Sí, Aruca ha ido poco a poco y la verdad que en la pandemia nos hemos vuelto a encontrar en las terrazas, que ha sido también una parte fundamental de Aruca y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, tener optimismo, esperanza, disfrutar en la calle, que ya hemos estado casi después de la pandemia, con aquel confinamiento, nos vimos tristes y ahora estábamos un poco melancólicos, pero yo creo que volvemos a tener esa alegría que tenemos además no solo los canarios sino también los aruquenses y yo creo que la ciudad, pues el casco histórico, pues llena de vitalidad. Los fines de semana, entre semanas también están viendo mucha gente de Las Palmas de Gran Canaria aprovechando la cercanía que tiene con la ciudad, con la capital y yo creo que de eso se trata, ¿no? De que levantemos poco a poco nuestra economía y el ánimo y sobre todo la salud, que es lo principal para poder disfrutar del resto, ¿no? La verdad es que sí. Pues que le digo, muchísimas gracias y que siga pues esto, que esta ciudad sea tan linda y tan bella en flores, en parques y todos los rincones tan lindos que tenemos que visitar, que son muchos los que tenemos aquí. Pues muchas gracias a ustedes a Gran Canaria de Televisión y que pasen un buen día y sobre todo que nos vengan a visitar con más frecuencia, que siempre tenemos las puertas abiertas del municipio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y aquí nos encontramos en la tienda que tú no sé si la habrás visto, Austin. Tú vas a mirar, miraste la tienda, ¿cómo se llama? Ya verás tú cómo se llama la tienda. Buenas, buenos días, amigas, buenos días. Buenos días. ¿Qué vamos, de compra? Sí, sí, sí. ¿Y qué vamos a comprar hoy? Mirando estaba unos pantalones de vestir, una chaqueta de colores. Mira qué cosa más linda tiene aquí Pepe. Pero, Pepe, ¿cuántas cosas tiene esta tienda, eh? Pequeñita, pero la tiene toda surtida. La tiene bien surtida. Bien surtida de todo. Con todo lo necesario para vestir la casa, para ponernos modernitas la señora, los caballeros, los niños. Tiene hasta complementos. Vamos, es una tienda pequeñita de siempre, porque ya ves tú las estanterías. No, es de toda la vida. Es de toda la vida. De toda la vida. El mostrador. Y bien ubicada. Y bien ubicada. Y bien ubicada. Y hasta los turistas, hasta los turistas, que vienen, se encuentran sus souvenirs y se lo llevan todo. Todo, todo, todo. Y esta mujer me dice que se lleva todo a la tienda, dice. Ah, claro, porque todo es bonito. Se la lleva todo. Sí, sí, sí. No te das cuenta. Mira qué tipazo tiene ella. No te digo. Ella no me quería decir la edad, pero yo ya me enteré. Y ¿sabe otra cosa? Que ahora dentro de poco se inaugura el tema del centro de mayores. Tenemos que comprar ropitas nuevas para después podernos... Para bailar. Para bailar y disfrutar. Y presumir y disfrutar. Y disfrutar. Señora, que ya me he enterado que se va a llevar toda la tienda. Bueno, toda la tienda no... Parte de ella. Parte de ella. Bueno, yo ya soy clienta de toda la vida aquí. ¿Toda la vida? Bueno, ¿verdad? Yo llevo aquí desde el año 72. Y aquí... Perdón, 60, Pilar. 60. En el 60. En el 60. No, 60. Ah, ah, que 60 vale. Ay, Pilar, por Dios, que te está diciendo 60. El comercio. Ah, el comercio. Se abrió. El comercio. ¿Cuándo se abrió? ¿Cuándo se abrió el comercio? En el 75. En el 75. O sea, que ya son años. Ya llevamos con 36 años. 36 años. Que ya son años. Ya son años. Un comercio. Un comercio que aguanta 36 años, quiere decir que calidad y precio. Calidad y precio. Sí, señora. Mira, sí que sabe. Bonito, bueno. Y barato. Bonito, bueno y barato. Ay, bonito, bueno y barato. Pero mira qué mujer tan elegante. Ay, bueno, elegante ya. Pero mira, vamos a ver. Hace mucho deporte aquí, Naruca. Hace mucho deporte. Bueno, hice, hago deporte porque yo vivo arriba subiendo para la montaña y bajo y subo en el día cuatro o cinco veces. O sea que deporte hago bastante. Mira, está en forma. Mira, ahora tú vas a ir ahora también al polideportivo también. Sí, yo hago zumba. Ah, zumba. Ay, me encanta. Bueno. Hago zumba, natación, camino. Antes corría en el carucán, en Aruca, pero bueno, ya la da lo que dice. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero lo importante es siempre estar activo. Activo. Qué bien. Y aquí hay ropitas, leggings muy bonitos y camisetas que ayudan a renovarnos y a ponernos cada día más coqueta. Más coqueta y más guapa. La verdad es que sí que va. Nada. A casa de Pepe, a casa de Pepe. A casa de Pepe hay que venir porque además Pepe había que darle una medalla, se lo digo yo, y un monumento y ponerlo ahí en el centro de la ciudad. Porque vale un montón y es un trabajador de toda la vida. Y luego es tan campechano. Los hijos son tan amables. El servicio que nos da, ¿verdad? Nos asesora. Claro. Nos asesora. Bueno, según estén los hijos, porque tienen sus días. Como todos, como todos. No, pero sí, pero sí asesora y son buenos vendedores. Qué buena idea. Pues qué bueno. Una cosa te lleva a la otra. Pero es verdad que estas tiendas nos gustan muchísimo. A veces nosotros comercianos nos vemos, a veces que no sabemos para dónde. Porque no tenemos. Yo no sé cómo la gente baja las palmas cuando tienen aquí. De todo. ¿Verdad? De todo. Tenemos que mantener las tiendas de los pueblos, de los barrios y de esta ciudad maravillosa que es Aruca. Aruca. Pues muchas gracias, la verdad. Ay, cuántas cosas. Pues si tú supieras que me compré más allá, como un blusón. Pero mira, ha llamado muchísimo la atención. Y le dije dónde era. Porque yo es que me preguntan y yo no le puedo decir que voy al Corte Inglés ni al Sara. Yo digo que vengo aquí. A Casa de Pepe. A Casa de Pepe. A Casa de Pepe. Yo se los aconsejo porque aquí, y después calidad y precio. ¿Cómo dicen? Sí, calidad. Si no te puedes comprar una cosa de 30 euros, te la compras de 10. Pero siempre sales con algo vestido. Vestido. Tenemos hasta las postales para los turistas y tenemos souvenirs, tenemos de todo. Qué bien. Encantada tu nombre. Dulce María. Dulce María, es un encanto. Gracias, gracias. Me espero de verte eso. Me ha encantado. Y a mí también. A mí también. Haberlo encontrado desde hoy, en la mañana. En la mañana. Saludos cordiales. Igualmente. Saludos, saludos. Ya tenemos la guagua de turismo. La actui en el municipio de Aruca. Visitando Aruca. Y aquí nos encontramos en la casa de deporte, en los pabellones, en el campo de fútbol, en un lugar precioso este. El tiempo nos va a ayudar para la gimnasia. Y aquí a la derecha me encuentro con María del Carmen. Tere. Tere. Tere García. García. ¿Y a qué venimos, María del Carmen? A disfrutar un ratito de la gimnasia. Y aquí, a la izquierda, me encuentro con otra Carmen. Otra Carmen. Sí, señor. ¿Y apellido? Reyes. Reyes. Cuéntanos, Carmen. Bueno, que a mí me encanta esto. Eso. Yo no lo dejo por nada. Fíjate tú que me cambié de gimnasia, de los días, porque tenía lunes y miércoles. Y como ahora empezaban las actividades de los mayores, me cambié. Pero lo que pasa es que llamé el otro día y no pude ir a la otra actividad. Pero ahora estoy en reserva. Ahora dice Soraya, la chica que ahora soy de las primeras para ir a otra visita. Porque yo antes iba a las caminatas. Es que a mí me encantaban las caminatas. Yo te tengo que contar una cosa. Carmen y Maricales, me tengo que contarle un chisme reo. Sí, mi niña. Un chisme. Pero bueno, un chisme bueno. Pues yo me fui de paseo hoy para arriba, para arriba. Paruca. No, paruca, paruca. Sí, habiendo tiendas, habiendo... Tú sabes que hay de todo. La cafetería, las tiendas que tenemos, la casa de Pepe, el árabe. Mire, trajo una cantidad de cosas, de ropas preciosas. Porque yo pienso ahora con los bailes, porque después me fui al centro de mayores. Cosa linda, cosa preciosa. Qué lujo. Hay otro. El día 9 se inaugura, tenemos que ir todas. Yo ya me doy un vestido y tal, porque dice que ya para el próximo año, ya si Dios quiere, ya le lo bailes. Y las excursiones y los viajes. Porque está todo el mundo medio tullío, los mayores los tienen tullío, te quitas los bailes y quitasle... Muchacha, tú me lo dices o me lo cuentas, porque estoy en tullía, yo tengo que bailar. Es que yo también iba a bailar, a mí me encanta bailar mi Mario, no tanto, pero iba conmigo, iba, iba. Pues yo los animo a eso, a que a casa de Pepe, que hay unos trajes y unos vestidos que tenemos que ir todas guapas, 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 y ponernos en forma. Como ustedes están viendo, están llegando ya todas las amigas y amigos. Ahí las tienen ya. Ya, ya, porque esta es mi clase. Ay, yo tengo... ¿Verdad que lo hago más o menos bien, verdad? Bienísimo, bien. ¿Cómo lo hago, Carmen? Sí, que tú eres muy espontánea. A mí me encanta cómo lo haces, en las romerías y todo. Me encantaba. Sí, te encantaba. Ay, te encantaba. Pues mira, sigue encantándote, porque yo voy a seguir saliendo por ahí con Agustín Pérez y con la televisión Gran Canaria. Sí, a mí me gusta la romería. ¿Tú conoces la televisión Gran Canaria? Claro, y yo la pongo. Porque ahora tú me conociste a mí por el clopillo. Te conozco yo, sí. No, porque te conozco. Ay, ¿de qué? Por el Canal 25. Ay, bella, yo busco el Canal 25, se lo estaba diciendo yo a él, que los bailes y todo. Me ponía yo a bailar en mi casa y todo. A bailar en tu casa, ¿verdad? Claro. Tú verás todo lo que vamos a hacer nosotros, esos bailes y esas. Era muy animado el Canal 25. Pues ya veremos, buscaremos una parte de esta televisión, si me lo permite, aquí. Sí, el director de esta televisión. De coger algunos bailes. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? De coger la sonrisa. Algo que anime a la gente. Que anime a la gente. Ya apenas tenemos bastante. Bastante. Yo creo que sí, que este señor de esta televisión, que yo realmente ahora mismo te puedo decir, como soy una mujer espontánea, no lo conozco personalmente, pero sí que estoy segura que me va a permitir eso, de bailar, de cantar y de sonreírle a la vida, ¿verdad? Bueno, esta es mi cara, para que me vayan conociendo un poco de vez en cuando, ¿sabes? Y decirle que ahora nos vamos a hacer la gimnasia, porque me toca. Yo... Hace un montón de años, y mira, yo también te conozco. Ay, también, es que tu madre no me conoce, lo que es quitarse la máscara, ¿eh? Lo que es quitarse la máscara, ¿cómo me conoce? ¿Cómo me conoce? Pues nada, aquí seguimos. Ay, don Francisco está para allá arriba, para así, para la vega, para la vega, para la casa, sí, sí. Yo paso caminando por allá. Sí, sí, está muy bien, sí, sí, con su cochito y todo, sí. Cuando lo van a rucadillo, ¿no? Hizo una televisión maravillosa don Francisco, la verdad que sí. Hay que hacerle un monumento a don Francisco, porque él llegaba a todos los rincones de la isla. Y hay que reconocer las cosas importantes que hace el ser humano, y más en vida, no cuando se muera. Vamos a ver, vamos a ver. A mí me gustaban las romerías y todo eso. En los pueblitos, en los pueblitos. Pues no te preocupes que Austín y Sensi Pulido irán a todas las romerías, donde no llegan muchas. Llegaremos nosotros con la televisión Gran Canaria, así que no se olviden. Aquí estoy, una vez más. Me va a ver, ¡ay! ¡Uy! ¡Cuánta gente de imagen! ¿Me van a seguir viendo? ¿Lo ves? Eso me lo han dicho mucha gente, que dónde estaba metida. Pues ya he salido, aquí estoy, aquí estoy. Yo dije, ¡qué tiempo que no veas! Pues nada, besitos, los vemos ahora. Dale. Continuamos aquí con todos los vecinos aquí de este lindo municipio. Y nos comentaba que estamos limpiando ya los barrancos aquí. Están limpiando los barrancos, sí. Y creo que están en el ayuntamiento, que a ver la gente que quiera venir a ayudar. ¿Voluntario? Voluntario, para limpiar el barranco, pero a continuación de allí para abajo. Muy bien, es que hace falta, hace falta. Hombre, claro, todo eso es, hace falta siempre. Pero yo también creo que el ciudadano de a pie también tenemos que tener cuidado de tirar la botella, la mascarilla, los guantes en cualquier sitio. Pero eso no lo hace nadie. Es que no lo hace, es que si tú en tu casa no haces eso, ¿por qué lo haces fuera? Tengo que cuidar nuestro entorno. Eso no lo hace nadie aquí mismo. Muchas veces se ponen aquí a hacer botellones y eso luego dejan. Eso es nada, esta juventud también. La juventud tiene que tener esa conciencia de que en sus casas no lo hace y tenemos que tener todo bien cuidado. Pero es lo que hay. No hay sino esto y lo que hay. Antiguamente los padres no enseñaban. Hoy en día la juventud no hace nada. Pues qué bien, qué bien que estén limpiando los barrancos. Qué bueno que se limpien los barrancos, que hace falta por la lluvia y por todo. Y que es bueno tener los entornos todos muy bonitos porque Aruca es un municipio que lo tiene todo. Por cierto, ¿han ido por todo sitio aquí de Aruca? ¿Los barrios también o no? Bueno, a Santidad, lo que es Santidad y todos esos barrios. ¿A mi pueblo no han ido? ¿A Cardones? Pues tampoco hemos ido. ¿No han ido a Cardones? Pues te podría llamar la atención. ¿Va solamente cuando es la romería? Ah, eso sí, la romería. Nosotros en la televisión Gran Canaria o Gran Canaria Televisión, Gran Canaria Televisión, que lo digo siempre al revés. Cuando empiecen ya las romerías y todo eso, estaremos en las cámaras de Agustín Pérez y una servidora en todos esos rinconcitos que conociamos siempre. Y estaremos ahí y nada, y me alegro muchísimo. Y nada, que salgan muchos voluntarios, que tengan tiempo y ganas de que la ciudad esté limpia y para limpiar todo y dejarlo muy bonito todo. Pues nada, caballero. Gracias a ti. Gracias, gracias. Bueno, estamos aquí con Eduardo. Buenos días. Buenos días, aquí estoy ya con ganas de seguir. Ya te veo, ya te veo, ya estás en forma. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque vengo aquí. Muy bien, muy bien. Aquí la verdad que es un sitio donde se puede trabajar tranquilo. La gente de más de 60 años viene, hace ejercicio lo que pueda y la verdad que es muy bien, muy bien. Y yo misma, lo digo por mí, estudian salin patología. Sí, sí, sí. No, con patología pues mucho más. El cuerpo es como un coche. Si no se mueve, pues no se engrasa. Y si no se engrasa, no sirve. ¿Y cómo me ves a mí con 66 años? Bienísimo. ¿Lo hago bien más o menos? Sí, sí, sí. No, muy bien, muy bien, muy bien. Se nota que estás coordinada, que has hecho cositas. Y se nota la gente que también viene con un tiempo de haber hecho ejercicio y que viene de otros colectivos y demás. Se nota enseguida. Se nota. La verdad que hoy no está aquí esta amiga que yo me aluciné, que tenía 87 años en la panadera de aquí, del pueblo. Sí, Tina, tiene la panadera, 87 años y apenas tiene pastillas ni nada. Nada. Pero eso es genética pura y dura. Eso es gente que toda la vida comió bien, toda la vida hizo ejercicio, jaló por sacos de pan. Y quieras o no, eso era su ejercicio diario. Y así está fuerte. Vamos a ver, todo el colectivo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que básicamente hacemos es movernos, ejercicios de fuerza, de poca intensidad, con un poquito de baile, con un poquito de música, que sea animado. Porque tampoco podemos hacer unas clases muy marcadas, muy de ejercicios marcados y que la gente se divierta, que hablen unos con otros. Ya te digo, un lugar común donde podemos estar tranquilos y podemos hacer ejercicios, movernos y demás. ¿Y qué más actividades se hacen en el polideportivo? En principio para gente mayor de 60 años esta, después tenemos la Universidad Popular, que también la tenemos aquí, que hace pilates y que hace una gimnasia también muy parecida para gente mayor de 60. Pues estupendo. ¿Empezamos la clase? Perfecto. Bueno, ¿me voy a mi sitio? Por supuesto. Vale, por supuesto, vale. Vamos a empezar. Pues buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Buenos días, Alfredo. Que hago mucho deporte, los días que yo puedo también por mi patología, por mi enfermedad. También tengo mis días harto, bajo y tal. Y siempre te veo con una fuerza, un ánimo, que venir caminando todo este paseo de la avenida. La avenida esta de los hermanos de... ¿Cómo se llama? Los hermanos. ¿Cómo se llama este paseo? Este paseo, bueno, aquí en la calle esta le llamamos la calle El Mesón. El Mesón. Sí. Aquí le decimos, por este lado le llamamos la rotonda de la Cruz Roja, porque está la Cruz Roja enfrente. Ajá, muy bien. Claro. Por la avenida de la Cruz Roja, y después por ahí para arriba, a la mano izquierda, subiendo por aquí. Sí. Está, que le decimos la avenida del Corésterol, que es, tienes que llegar primero a la rotonda. Sí. Y luego cruces, y está por arriba la avenida del Corésterol, y sigue un poquito más allá, que vas a tener también la avenida que vas a tener donde estaba antiguamente el Hiperdino Viejo. Ajá, y... Hola, bebé. Y también le llamamos aquí la Mónica, que también lo tenemos aquí. Ah, los nietos de Kika. Sí, sí, los nietos de Kika. Un familia tuve yo ahí también. Ah, que no podemos olvidarlo, Alfredo. Sí, 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 la verdad que sí. Sí, sí. Yo, me gustaba mucho oírla. Ellos son de aquí, de Aruca, todos. Alfredo, que te veo que caminas todo este camino de... Todos los días. Todos los días. Y esta enfermedad, hoy es de nacimiento, es... La retinosis pigmentaria, desde los cinco años fue, por lo visto, todo el tifo y me tocó la retinosis, me tocó la vista. Y yo desde chico, no que soy ciego, fui ciego total. Hace siete años fue cuando me quedé ciego total, después de que mi mujer murió, fue cuando me empezó para atrás, para atrás, para atrás, y terminé perdiéndola toda. Toda. Quizás también por la tristeza, por la pérdida, por todo. Eh, más bien es verte en ese momento impotente, es la palabra, por decirlo así, no me vi en aquella situación que no pude ayudarla y que le dio un infarto en el camino y yo no pude hacerme nada. Lo pasó. Pero te veo con unas ganas, una actitud que es maravillosa y eres un hombre muy dinámico. ¿Hablas con todo el mundo que te encuentras, que ya te conoces? Bueno, sencillamente te voy a decir una cosa, yo llevo tren, llevaba, ahora estoy jubilado, llevo ya nueve años, que ahora este mes el día de hoy se lo cumplo, pero yo estuve 35 años en el cupón de la once. Entonces todos los sitios de este recorrido, todos los rincones casi de Arupa, por decirlo así, y mucha gente me conoce, por eso muchos me saludan, conversan conmigo, es decir que eso a mí me siento también muy satisfecho, porque la gente te ve y te saludan y conversan. Y que podemos salir ya con nuestra vacuna, con nuestra beso, y ya podemos salir. Como te acaba de pasar en este momento que me has encontrado y viniste y me saludaste, y aparte te viste con ánimo de conversar un pico conmigo. Exactamente. A mí me siente el orgullo. Sí, ¿estás contento? Sí, sí, porque es que llama muchísimo a mí, ya te digo que yo camino cuando puedo también, porque donde estoy aquí tengo 66 años, ahora vengo de... Ah, entonces también naciste en el 55 igual que yo. Sí, nací en el 55, tengo 66 años. ¿Yo también? Sí. ¿Sí? ¿Agosto? Y Agustín también. ¿Septiembre? ¿Septiembre? Yo a agosto. Me gana por un año. Y nada, y entonces siempre eso, y entonces digo, bueno, voy a hablar con Alfredo, y si quisiera, Alfredo, ¿se te es fácil el acceso de andar por toda Aruca? Hay algunos problemillas, hay algunas problemillas, como el que lo tengo aquí enfrente de mí. Sí. ¿El paso peatonal? ¿Lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo aquí. ¿Estás viendo el paso peatonal? Sí, aquí. No hay indicación como para personas como nosotros, para poder cruzar. Para poder cruzar. No tiene nada en el suelo y tal, lo único son los... ¿El paso peatonal? ¿El paso peatonal? ¿Cómo se llama? Los botoncitos no voy a dejar, pero desde esta esquina llegan, yo no sé si voy por la derecha, si voy por la izquierda, ¿para dónde voy? Si me voy por la derecha, me meto en la bicicleta, si me voy por la izquierda, me voy por acá. Entonces no llego a donde está el centro del paso peatonal. Aparte que también hace falta un semáforo ahí. Un semáforo. Pues vamos a indicar si a Austin nos coge un poquito aquí, porque la verdad, pues... Yo vivo adelante, siempre voy por y para allá, los bordillos de la acera, por eso por y para allá. Sí, yo quisiera, vamos y caminamos un poquito los dos. ¿Vale? Vale, vamos, 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 vamos a caminar. Para allá, para donde tú quieras, para donde tú quieras. ¿Dónde está tu uno? Sí, para donde está tu uno. Para donde tú quieras. ¿Este es tu camino todos los días? Todos los días este camino para mí. Todos los días. Entonces ya más o menos, ya yo tengo una indicación y más o menos... Mira, acá vamos de pasar el kiosco. Uy, sí. Sí, señor, el kiosco. Sí, sí, sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora estoy en el voltillo de la acera y ahora sigo caminando para allá. Muy bien. ¿Por qué estás maravillado con eso? Yo estoy encantada. ¿O estás asombrada? ¿O estás asombrada? Estoy asombrada porque el aprendizaje es que... Te voy a decir una cosa y ya estamos en la curva. Sí. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Porque el bastón me va indicando la acera y entonces no voy caminando recto, me voy caminando un poquito hacia los labos. ¿Hacia los labos? Exactamente. Él te va diciendo. Te va diciendo el momento y esa cosa. Perdón que sin querer te estoy dando golpes en el... No, no, tranquilos, Alfredo. Creo que es el micrófono. Sí, sí, el micrófono, lo tengo cerquita de ti. ¿Qué novedad? Lo tenés en la... Alfredo, ¿sabes que te tengo que comentar una cosa? Sí, dime, cariño. ¿Sabes que el centro de mayor el día 9 de este mes ya lo van a inaugurar, lo van a abrir? ¿Lo van a abrir? Hoy sí, hoy sí que lo iban a abrir el día 27, pero resulta que pusieron un papel allí y me dijeron que lo iban a abrir más tarde. No, el 9 es la inauguración. Entonces el 9 es la inauguración. Te puedo ver allí. Yo suelo ir por aquí hasta un ratito, conversando con las personas allí del centro. A veces estoy media hora, a veces un cuarto de hora, según como yo las cosas que tenga que hacer. Sí, sí. Y aprovecho y me estoy un ratillo allí con la gente. ¿Y ahora dónde estamos ahora, Alfredo? Ahora mismo voy a llegar ya a la bajada que está... A ver, sí. La bajada que está arriba al tener aquí abajo que se le llama en el barranco. Sí, señor. Entonces, cuando yo llego más o menos aquí... Sí. Ya sé que por aquí está... Sí. La valla. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, a ver. Esta es la valla. Esta es la valla. Sí. Y aquí... Sí, Alfredo. Seguimos un poquito más adelante y nos vamos a encontrar la curva. Sí, de nuevo. De nuevo, sí, sí. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí a los lados ahora? Dos asientos. ¡Uy! ¡Alfredo! ¿Qué? ¡Alfredo! Dime, cariño. ¿Y cómo me notas? Si no me ves, el habla mía, ¿qué es lo que sientes cuando yo te hablo? ¿Qué piensas de mí? ¿De ti? Sí. Que tiene una voz bonita y que... Más o menos tienes a ser de casi de la misma altura mía. Sí. Sí. Es por la voz que según más alta o más baja. Sí. Es llegar eco a los oídos míos. ¿Y qué más? Eje. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo te... Me notas mi...? Yo tu voz... Más agradable. Sí. La verdad que sí. Me sienta bien, es decir, y tiene para mis oídos el sabor... Sí. Me... Me tranquiliza, por decirlo así. Sí. Sí, je, je. Tú me das un abrazo. ¿No podemos dar un abracito? ¿Y por qué no? ¿Tú estás vacunado? Sí. Y yo también. ¿Y aquí tengo las dos vacunas? Y tenemos prácticamente la misma edad. Sí. ¿Te parece que nos damos un abrazo? Podríamos ser hermanos gemelos. Sí, nos damos un abrazo. Venga. Venga. Hola, hola. Ja, ja, ja. La misma altura. La misma altura. Ja, ja, ja. Ay, qué bien. Ay, qué bien. No me equivoqué. No te equivocaste, Alfredo. Alfredo, estoy encantada de saludarte. Yo también. Quiero deseos. Yo tengo una amiga más en el... Sí, aquí en el paseo. En el paseo, exactamente. Y otro día nos vamos a tomar un café. ¿Te parece? ¿Y por qué no? Un cortadito y lo tomamos. Yo todos los días vengo. Cuando tú quieras. Sí, sí, sí. Lo veo. Perdona que te tú te, ¿eh? No, no, tú te ame, tú te ame. Sí, sí. Y nada, yo quiero... Y quiere que le dejo un ánimo a todas aquellas personas que... El ánimo. Ánimo y yo. Que no se acobarden, que sigan saliendo, que lo mejor es encontrarse con las personas en la calle, que son los que nos ayudan a animarnos y a salir con ganas. Gracias. Alfredo. Perdón, que a lo mejor a vos me sale un poquito de... De nada, gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Esa canaria, televisión de canaria. Televisión gran? Televisión gran canaria. Televisión gran canaria. Esa isla, no, yo no la, mi tele no me sale, a mí la que me sale, eh, esa que son dos puntitos con una C, que es dos puntitos de una C, no sé, ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, canaria autónomo, porque así no me acuerdo, no me acuerdo. Ah, no sé, pero bueno, de esta manera tú sintonizala, vale, sintonizala, que ya verás tú que eso. Además, te lo comentará a muchísimos amigos que te conocen muchísimo. Sí, seguramente, seguramente, seguramente saldrá, y si, ah, estoy viendo a ti yo. Ah, pues nada, estupeto, gracias, Alfredo. Bueno, nada, encantado a los dos. Almorzó, almorzá, encantado. Sí, igualmente. Vale, mi niña, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Ya llegaste al banco. Hasta luego, Alfredo. Hasta luego. Buen día. Bueno, y ya saben ustedes, los esperamos de nuevo, que iremos a otro municipio, si Dios quiere, en Gran Canaria, Televisión, nos verá a Agustín Pérez y a una servidora Sensi Pulido. Y ya saben, ustedes ya irán, diré cositas de mí, con mis 66 años, ya ustedes en 66 años, y con mi patología, que ya mucha gente sabe que tengo mi patología, pero intento en esta edad, intento por mi salud, por mi bienestar y por todo, pues cuidarme. Y cuidarse significa, pues hacer un poquito de ejercicio, de lo que yo pueda y tal, y cuando me puedo levantar, porque sabe que la friomiargia está también por aquí y yo soy una de ellas. Así que, amigas, las animo un poquito a eso, a pintarnos los labios y a sonreírles a la vida, que es lo más importante. Hasta la próxima, chao, besito, chao.